Y muy buenas a todos, desde aquí es Perú de mi canal de Japana El día de hoy les vengo a traer un nuevo video de Perú Profundo Porque ya nos vamos en el momento, será Perú Profundo Que hablará sobre un cementerio que he visitado que es el Previsterio Y es un cementerio bastante famoso y yo por curiosidad fui a visitarlo Y estuvo muy bueno, así que les dejo el video aquí Ojalá que les guste ¡Hola chicos! Hoy ya estamos en el cementerio, ¿cómo se llama esto? Es Previsterio Estamos en el cementerio Previsterio del Perú Y pues se ve muy como típico Ahorita es un pequeño día para Perú Profundo Y ahorita tenemos un día que nos va a ir a todo este gran cementerio que es muy recurrente con los turistas Y también se han filmado varias películas en el cementerio Así que, pues nada chicos, ojalá que les guste y pues ¡Vamos! 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 La vida de la vida es un hombre que no se crea, no se sentía nada más, la voz. Estuvimos hablando Estuvimos hablando y de la nada se acaba de ir la luz Porque estuvimos hablando de cosas muy raras Y se acaba de ir la luz y fue como super raro Aquí estoy La verdad es como un poco típico cuando se ve la luz La verdad no se ve muy bien porque mi cámara no es muy buena Estoy grabando con el celular Parece un algo así Lo siento con el desenfoque chicos O sea, se me suena así, es muy raro Se vean así Es uno de los pabellones donde también se siente bastante la actividad Acá hay una historia de unos japoneses Los chismizu Los chismizu se dice que eran una familia de comerciantes Y bueno, tenían una posición económica Y este No, es una familia A ver, vamos a ver Ya están los chismizos Fueron asesinados Ellos fueron asesinados No, no están acá Fueron asesinados Entonces cuando se hace Terminando con los chismizos Entonces cuando se hace la investigación No, para saber quién es este Quien, el asesino Se dan cuenta que era el mayordomo Que los había asesinado para robar No, se descubre que es el mayordomo Lo empiezan a buscar y se encuentran muerto O sea, quedó en la nada ¿Se suicidó? Sí, este es un nicho vacío Y ahí podría, es un futuro nicho Podría ser de alguien No, han sacado Me lo han volado de No, no, no No se dejan de encontrar No quieren ver esos chismos Exacto, no quieren Cuando no quieren que los encuentren Heee, si me dice ¿Simizu-san está buscando, pero no hay nada ¿Norita? ¿Norita es un idioma como un idioma? Sí No están los chismos No están ¿Y cómo hacen para sacar las lápidas? O, no sé Y cuando Si manobras Te rompes el marco Ya Se rompe el marco No, sí, más allá ¿Quieren buscar algo amigo? Sí, sí, sí Oh, ya ¿Cómo? ¿Qué va? O sea, rompes el marco Y le sacas la lápida La lápida Claro ¿Y se jala como un cajón? Claro, tienes que sacar toda la lápida Para que jale Ya, Antonio Hay bastantes tumbas chinas, ¿no? Hay bastantes tumbas chinas, ¿no? Sí Hay bastantes orientales acá Por ejemplo, chines Por ejemplo, chines No, este es el santo de la construcción del cementerio japonés que está en el Cajao, ¿no? Sí, hay uno Entonces, como este es el último sector en que se construye se da la vida La oriental no cree en el catolicismo Claro No cree en Jesús, no cree en nadie ¿Sho? ¿Sons? ¿Niño? 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 Gente que sea suicida No es que simplemente han sido ateos Se reciben Lo que vamos a encontrar aquí viene a ser la señora Gregoria Camacho Va a ser la única lápida en estos 22 hectáreas del cementerio Va a ser la única lápida que va a tener esta representación de la muerte, ¿no? La calavera Ahora, de Gregoria Camacho, pues se tiene la leyenda de que ella es conocida como la Bruja Mana Se dice que en vida hacía truquería, chicería, amarros y todo eso, ¿no? La gente mucho la fastidiaba. Tanto fue su fastidio que se cuenta que su lecho de muerte, ella lanzó una maldición. ¿Y qué decía esta maldición? Que aquella persona que se desglase de ella, incluso después de muerta, simplemente ella no nos iba a dejar en paz. Ha habido mucha gente que ha venido a pedir disculpas a la primera pregunta. Pero no solamente ella, sino a cualquiera que esté encerrado. Y pues nada chicos, este ha sido el video. La verdad que cuando se fue la luz, o sea, sí se fue de verdad, no pensen que fue armado. O sea, nosotros estuvimos en el tour normal y de la nada estuvimos hablando con la guía y de la nada se fue la luz. O sea, nos sorprendimos y nos habían encerrado porque pensaban que ya no había nadie. Pero nosotros estábamos hablando en voz alta, pero sin embargo fuimos encerrados y fue como que, what the fuck, ¿qué está pasando? Y todo el mundo se asustó, como que entramos en pánico, otros decían, wow, en serio está pasando. Y pues, la verdad que sí pasó, o sea, no es armado, no pensen que es armado porque no lo es. Pero sí, y aparte creo que siempre cuando entramos al cementerio o a zonas donde son un poco más como que dan miedo, como que nos ponemos tensos y pensamos que hay cosas a nuestro alrededor. Pero quizás no sea así, pero a mí me encanta sentir esa sensación. Por lo tanto, me gusta ir a estos sitios, así que si tienen más sitios donde haya para visitar, me pueden decir acá en la cajita de los comentarios, aquí en el Perú. Voy a estar visitando sitios de terror acá dentro del Perú para poder grabarlos y presentarlos a usted en Perú Profundo. Y pues, nada chicos. Ojalá que les haya gustado el video. Y no te olvides de darle like, compartir, suscribirte. Voy a estar subiendo videos de Perú de todo tipo. Y también de Japón, algunas cosas que pasan en Japón. Así que, pues nada chicos. Nos vemos en el próximo video o streaming. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!